Hola amigos de youtube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Yo soy Gunner Herr, subiendo un video más a mi canal Y bueno, en este video les voy a enseñar a cómo acelerar tu PC Unos dos tips que les voy a dar para acelerar la PC Que sirven mucho, la verdad Y bueno, empezamos con el primer tip El primero será darle en inicio Clic derecho en equipo En propiedades Seguirá una pestaña como esta Le damos en configuración avanzada del sistema En opciones avanzadas Le damos en configuración Y aquí ponemos la tercera opción Que dice ajustar para obtener el mejor rendimiento Y bueno, le damos ahí Y en aplicar Le damos a aceptar Y lo que hace es cambiar la apariencia de Windows Para tener mejor rendimiento Para que nuestra computadora sea más rápida Y no se trabe Y que lo que estás haciendo Sea más rápido Y bueno El segundo tip que les voy a dar Consiste en Borrar Este, programas inservibles Le damos en doble clic en equipo Disco local Le damos clic derecho En propiedades Y se nos aparecerá una Ventana así Dice cuánto espacio hemos usado Y cuánto espacio está disponible Yo tengo mucho espacio usado Y poco disponible Muy bien Aquí le damos en liberar espacio Y bueno Lo que hace aquí es Eliminar carpetas Inservibles Vacías Cosillas de Windows Que tiene ahí Y bueno Yo como ya había hecho esto anteriormente Ustedes Este Desaparecerán muchos programas Que borrar Y bueno Esto lo dejamos por default Lo que nos marque En mi caso me va a marcar 2 Y bueno Yo le doy en aceptar Y eliminar archivos A mi me va a aparecer pocos Porque yo ya lo hice anteriormente Pero bueno Y bueno Esos han sido los dos tips Que les he dado La computadora Si se acelera Y lo que estás haciendo No se Te vaya a trabar O cosas así Bueno Esto ha sido todo Por el video de hoy Like, favoritos, comenten Suscríbanse Que es lo más importante Y bye